Música Hoy en Negocios en tu Mundo Los límites están en la mente con Juliana Hernández fundadora de Ricos Alfajores y Energías Alternativas una fuente para diversificar la matriz energética de un país Música Ricos Alfajores un emprendimiento que nos demuestra que los límites están en tu mente una emprendedora local que nos invita a potencializar cada uno de nuestros límites y a volvernos emprendedores a despertar el emprendedor que hay en nosotros En Negocios en tu Mundo nos acompaña Juliana Hernández ella es la fundadora de Ricos Alfajores Juliana, bienvenida a Negocios Muchas gracias Jessica por esta invitación y por estar en Negocios en tu Mundo para mí es un placer y para Ricos Alfajores también es un gusto enorme estar aquí muchas gracias Y algo que me parece muy hermoso de esta historia y con lo que inicié su presentación es hablando un poco sobre los límites no están en la mente Juliana yo quiero que nos cuentes un poco a los televidentes de Negocios en tu Mundo y los invitemos a pensar y a motivarse en cada día más Bueno, desde hace muchos años me he dado cuenta desde la juventud que toda la vida he asistido al bullying desde que estaba en el colegio los jóvenes son muy maldadosos por una discapacidad visual que tengo que es una atrofia en el nervio óptico y tengo miopía en menos nueve entonces se me dificulta mucho ver a largas distancias y también a ver a corta distancia por lo que tengo también astigmatismo entonces cuando estaba en el colegio la experiencia con los compañeros era que si me tenía que parar por obligación hasta el tablero entonces los compañeros lo que hacía era que me tiraban pedacitos de borradores papeles, tapas de lapicero entonces eso para uno era muy duro porque uno decía aquí no hay una aceptación y eso se traspasa del colegio a la universidad cuando ingresé a la universidad a estudiar comunicación audiovisual no fue tanto de que te tiraran un papel sino que fue más la actitud de los compañeros un compañero que no se me olvida que yo le dije yo venga me va a prestar el cuaderno yo tomo nota porque veíamos matemáticas y usted sabe que la matemática en la universidad es a la fan entonces él me dijo ay no ve que estoy copiando tal cosa, tal otra y yo ese día yo salí de clase y yo me fui llorando para mi casa y yo dije yo no no voy a ser capaz llegué llorando y mi papá me regañó Juliana ahora entremos en materia cuéntanos cómo nace Ricos Alfajores bueno ya después de que terminé la universidad estuve buscando empleo y hubo una productora una de tantas que no me dio como la posibilidad de trabajar con ellos por el motivo visual entonces me decía no es que para eso se necesita gente que tenga buena visión que alcance a ver a distancia entonces yo le di diferentes soluciones para diferentes problemas que ella me comentó ah entonces si estamos en una producción en el jardín botánico cómo haces para la iluminación yo para esto hay gente especializada en iluminación y uno qué hace uno apoya igualmente uno ve tiene un concepto o algo pero no no le sirvió entonces igualmente estuve buscando hubo una empresa que sí me dio la oportunidad de trabajar como asistente administrativa aprendí mucho entonces trabajé por un año y ya lleva como dos años desempleada nada que conseguía empleo entonces salió nació la idea de porque a mí siempre me han encantado los alfajores y mi mamá una vez buscando organizando la cocina encontramos un recetario y en la última hoja decía alfajores y yo ay mamá hagamos alfajores y yo vea hagamos para vender que no sé qué no venga hagamos los primeros y después miramos hoy en día escuchamos cada vez más hablar de términos como transformación del talento humano como empleabilidad y como outplacement ¿qué relación tienen estos con la industria 4.0? nuestro invitado de hoy José David Restrepo nos va a aclarar estos conceptos José David bienvenido a Negocios Ana María muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación José David ¿qué quiere decir transformación de la gestión del talento? cuando estamos hablando de transformación de la gestión del talento responde en gran medida a los retos que tienen las organizaciones hoy el Foro Económico Mundial acota esa palabra que tú bien decías la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial que está trayendo unos grandes retos en cómo administramos de manera muy eficiente muy óptima nuestros talentos nuestra organización nuestros recursos y cómo nos movilizamos rápidamente para estar vigentes en esa nueva revolución o en esa nueva industria 4.0 esa industria hace referencia a todo lo que estamos viviendo hoy de la era digital Machine Learning Inteligencia Artificial Big Data Robótica Automatización y todo lo que está pasando y cómo mueve eso la organización para yo poderme mover en ese contexto tengo que acompañar a mis personas para que aporten en esa revolución para que se muevan en esa revolución para que cumplan con esas competencias y yo como organización también tengo que tener herramientas digitales que me permitan hacer la gestión cuando tenemos compañías que tienen presencia en toda Latinoamérica o en todo el mundo pues obviamente tendrán que tener un soporte en toda esa base tecnológica y a la vez tendrán que habilitar sus equipos de talento sus personas y en general la organización para estar acordes con esa nueva era digital o con esa industria 4.0 Bueno José David muy interesante todos estos cambios y a propósito esto cómo está afectando la movilidad laboral Entonces mira si efectivamente todos estos cambios han obligado o han llevado a las organizaciones a hacer grandes transformaciones esas transformaciones en algunas ocasiones implican tener que renunciar a algunos talentos gente muy buena muy valiosa pero que hoy puede no estar con las competencias o con el perfil o toma la decisión de desinvertir en un área para tener que invertir en otra cambiar la estrategia y eso genera movilidad de talento ¿Qué es movilidad de talento? Es que estas personas no son personas a las que la organización renuncie porque son malas personas sino que son muy buenos profesionales pero que hoy no son necesarios en esa compañía Entonces tienen que tomar decisiones con ellas y esas personas hacen parte de ese modelo laboral entran a un mercado laboral y pueden llevar esas competencias a otras compañías pero eso requiere un acompañamiento hacerlo bien hecho hoy marca la diferencia y una de las cosas que vimos durante el 2017 es que las compañías se han preocupado por hacer este tipo de cambios de manera responsable han incrementado su responsabilidad han cuidado la forma en que lo hacen saben que son profesionales que van a seguir siendo parte de su red de contactos que van a seguir siendo parte en general del mercado o de la industria donde se están moviendo y por eso los cuidan de manera significativa los acompañan con programas de transición de carrera o de placement y les ayudan para que den ese siguiente paso en el mercado laboral y como tú lo mencionas puedan seguir siendo parte de esa empleabilidad puedan seguir continuar con su carrera entendiendo que son cambios que da la organización por razones internas por razones de estrategia más que por una situación específica de la persona como tal el sector energético se consolida como uno de los atractivos más importantes de la región las energías alternativas en Colombia se consolidan día a día para mejorar la calidad de vida de las comunidades y para hablar de energía solar y negocios en tu mundo nos encontramos con Gianluca Perali él es el gerente regional para América Latina de ABB bienvenido Gianluca a negocios en tu mundo gracias Gianluca cuéntanos un poco por qué desarrollar sistemas de energía solar pues invertir en solar en Colombia es actualmente un negocio muy interesante Colombia es uno de los países con la más alta irradiación del mundo y actualmente la producción de energía solar es competitiva frente a cualquier otro tipo de energía de producción de energía con térmica tradicional o convencional Gianluca cuéntanos un poco cómo la energía solar puede mejorar un poco esa matriz de energía en Colombia si esta es una pregunta muy importante porque actualmente el 70% aproximadamente de la energía de Colombia se produce de fuente hidroeléctrica y por supuesto esto en caso de sequía como puede ocurrir y ha ocurrido en los años pasados puede provocar caída de tensión y apagones con lo cual solar la fotovoltaica es una forma muy rápida de subir y de diversificar la matriz energética del país y eso puede ser muy importante para los próximos años cuéntenos un poco cómo es el sistema de desarrollo de energía sostenible en Colombia en los últimos meses se han visto una subida importante del desarrollo de proyectos de energía solares en Colombia frente a las últimas leyes que se han sacado hace unos meses y como decía antes un negocio seguramente muy interesante por la alta irradiación y por el bajo retorno bajo tiempo de retorno de la inversión que actualmente tiene el negocio solar en Colombia ¿Cuáles son las condiciones climáticas y geográficas que hacen que Colombia sea un país para desarrollar este sistema de generación de energía solar? Pues básicamente lo que decía anteriormente Colombia tiene un fuerte índice de irradiación por lo cual la producción media anual es mucho más alta que en otros países esto junto con la altura también importante de varias ciudades va a hacer que las plantas solares en Colombia tengan una producción muy importante y con un retorno de la inversión menor que en otros sitios Jan Luca cuéntanos un poco cuáles son esos beneficios para las empresas o para algunos de los usuarios tener este tema de energía solar pues los beneficios por supuesto son principalmente económicos aquí se trata de ahorrar energía de ahorrar costes de energía y también hay beneficios sobre el CRC siempre más autosuficiente en el consumo de la producción de energía eléctrica y además empresas pueden utilizar beneficios como compensación de reactivas cosas más técnicas que más se utilizan en la industria Jan Luca cuéntale un poco a los obedientes de negocios en tu mundo qué es o cuáles son como todas esas propuestas que se vienen generando en energías solares para Colombia pues ABB tiene una de las carteras de producto más amplias del mercado actualmente como inversores solares no solamente como inversores solares sino también para toda la parte de protecciones tanto de continua como de alterna y conversión de potencia hasta la media tensión por lo cual podemos proporcionar soluciones llaves en mano tanto para plantas residenciales como para cubiertas industriales y granjas solares la decisión de comprar vivienda es muy importante por eso antes de invertir se deben analizar varios aspectos bueno lo más importante a la hora de comprar vivienda ya sea nueva o usada es establecer un listado de necesidades muy detallado saber qué cantidad de habitaciones necesita qué cantidad de baños requiere la familia si necesitan uno dos o no necesitan parqueadero y si están dispuestos a comprar vivienda en altura ya sea un apartamento o vivienda en primer nivel que sería una vivienda unifamiliar eso es lo más importante y es muy necesario tener claro ese listado de necesidades antes de empezar el proceso de búsqueda de vivienda antes de empezar a buscar vivienda entonces ya teniendo muy clara el listado de necesidades lo más importante ya sea vivienda nueva o vivienda usada es la localización y eso es fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una buena localización que esté cerca a servicios de transporte público que esté cerca a zonas comerciales a parques y evitar en la medida de lo posible que la vivienda se encuentre muy cercana a establecimientos que puedan producir ruido o que pues por ejemplo establecimientos nocturnos o incluso en algunos escenarios lugares de encuentro de gran magnitud el proceso de comprar vivienda nueva o usada es un poco diferente cuando vamos a comprar una vivienda nueva es necesario identificar algunos elementos lo primero verificar que toda la documentación legal del proyecto se encuentre al día segundo que la licencia de construcción que le otorgaron al proyecto esté debidamente firmada por todos los profesionales que participaron en el proceso estudio de suelos diseño estructural diseño arquitectónico eléctricos e hidráulicos lo tercero al momento de visitar el proyecto es muy importante verificar entre otras cosas el estado de la estructura que las columnas y las vigas se encuentren en perfecto estado que no existan fisuras que las juntas que se puedan presentar por dilataciones del proyecto entre los elementos sean muy pequeñas y que no represente ningún riesgo para el proyecto el escenario con la vivienda usada es un poco diferente porque precisamente la vivienda lleva probablemente varios años de construido y eso implica que es normal encontrar algunas pequeñas averías dentro del inmueble que se pueden ver pequeñas fisuras en la pintura verificar que esas fisuras nunca hagan parte de elementos estructurales que las columnas las vigas se encuentren en buen estado que las losas no tengan dilataciones de digamos grandes o que sean importantes y que puedan afectar la estabilidad del proyecto y es muy probable como sucede con todas las viviendas usadas que los acabados no se encuentren en el mejor de los estados en ese caso tendremos que tener en cuenta que antes de hacer la compra pues es bueno digamos retirar un poco de esa inversión para realizarla luego en reparaciones del proyecto pintura hacer pequeños arreglos que se necesiten para dejarlo en muy buen estado de acuerdo a las necesidades de cada persona bueno a la hora de remodelar una vivienda usada hay que tener un plan de acción en el que tienes que tener muy en cuenta el tiempo que te vas a demorar para la ejecución del proyecto el dinero que vas a tener contando con imprevistos porque es un tema en el que muchas personas no cuentan y contar con una persona profesional que te acompañe en ese proceso si estamos en un espacio en el que son zonas oscuras en el que son espacios estrechos hay que contar con colores claros hay que tener muy en cuenta también el tipo de iluminación si estamos en zonas frías de la ciudad hay que tener en cuenta que la iluminación debe de ser de un color cálido si estamos en temperaturas digamos un poco más altas hay que tener iluminación fría para darle una mejor calidad habitacional al espacio puede que la gente tenga en este momento una creencia de que al contratar un profesional las cosas pueden salir más costosas hay que desmontar un poco ese mito de que puede salir mucho más costoso si contrata un profesional si se analiza estos aspectos a un largo plazo las cosas pueden salir más económicas y pueden prevenir muchos daños que pueden pasar a futuro un profesional cuando está en la obra hace que tenga mayor orden menor desperdicio de material y eso hace que se aceleren los tiempos el inicio fue realmente debido a la llegada del dueño de esta organización que se llama Genaro García San Martín a Colombia fue invitado por el Ministerio de Agricultura a ser partícipe de una comisión internacional que venía a asesorar el país en temas de porcicultura básicamente hace 60 años la industria nacional prácticamente no existía el consumo de carne de cerdo en Colombia era limitado aparte que había mucho tabú con respecto a la forma de consumir la carne a la forma de prepararla a la forma de exhibirla a la transmisión de enfermedades inclusive que se le atribuían al proceso cárnico pero esta persona vio aquí una gran serie de posibilidades posibilidades desde el punto de vista de la tierra que es una tierra rica posibilidades desde el punto de vista del agua somos un país muy fuerte en recursos hídricos y esas dos condiciones son importantes para la producción y tercero pues una gran visión de futuro porque lo que se planteaba hace 60 años seguramente en ese momento era muy difícil lograrlo ver a lo que hoy encendía la industria entonces yo creo que esa fue como la primer gran experiencia de visionar hace 60 años que no había nada construido y que se podía construir algo bueno con un modelo internacional ya aprobado como era el español y con la certeza de que ese camino que se inició pues iba a llevar a lo que hoy en día somos como organización aparte de eso y encadenando la historia hay algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que se inició hace 60 años que seguramente tampoco en ese momento era muy importante pero hoy en día le da mucho valor a nuestro proceso y marca es la conservación de la fauna y sobre todo de la flora nosotros producimos en nuestras instalaciones en nuestras granjas en nuestras fincas el agua y el oxígeno el agua que hoy en día utilizamos en nuestro proceso y el oxígeno que tenemos 180 hectáreas de bosque protegido y que seremos una de las pocas empresas del país a corto plazo que va a poder entregarle el oxígeno a la humanidad entonces también hace parte de esa visión que hace 60 años nadie pensaba en eso o sea nadie pensaba que el planeta iba a necesitar agua como seguramente lo necesitamos y lo vamos a necesitar aún más y que necesitamos más árboles y más y mejor aire pero ¿qué tiene que ver eso con la producción de cerdos? seguramente no pero cuando uno encadena todas las situaciones que se dan alrededor seguramente sí porque si no hay agua no hay proceso y si no hay árboles no hay agua y todo hace parte del todo que queremos mostrar como empresa entonces esa fue como la primer gran experiencia la segunda pues ir creciendo sobre el proceso en ese tiempo por las historias que pudimos recuperar para venir a contar acá la gente no le importaba mucho la producción éramos muy ineficientes era un país rural entonces transportar lo producido a los centros de acopio era bastante costoso era más lo que se perdía que lo que se ganaba pero esta gente estaba hecha de otro material y era capaz de visionar cosas distintas y aguantar y entender que el futuro estaba ahí la industria de la motocicleta es una industria que viene en crecimiento y para su mantenimiento y buen funcionamiento hay ciertas características que debemos tener en cuenta hoy queremos hablar un poco acerca de Colombia una industria que está creciendo mucho en Colombia y esa es la industria de la motocicleta nos enfrentamos ante una industria que ha crecido a ritmos acelerados durante los últimos cinco años más o menos en Colombia se estima que se venden o se matriculan alrededor de 500 mil motocicletas al año es una cifra bastante alta comparado con el número de automóviles y camionetas que tenemos en Colombia hoy en día las cifras hablan de que tenemos un parque automotor de aproximadamente 7.2 millones de motocicletas esto sin duda convierte a Colombia en un país potencialmente muy interesante tanto para la industria motera como para la industria de llantas hablando un poco del tema de llantas queremos darles a ustedes unos tips y algunas recomendaciones para que escojan bien las llantas de su motocicleta y de sus vehículos en general hablando un poco de los tips que les mencionaba anteriormente lo primero que debemos determinar es para qué tipo de segmento o qué tipo de segmento pertenece nuestra motocicleta tenemos motos enfocadas al segmento hipersport de carreras de scooter de turismo de aventura y esto hace que tengamos un tipo de llanta diferente para cada segmento no es lo mismo tener una llanta adecuada para el segmento hipersport donde debemos tener ciertas prestaciones las llantas deben tener unos indicadores de calidad de seguridad muy importantes debido a las altas velocidades que puede generar este tipo de vehículos y por otro lado también debemos tener presente qué tipo de utilización le vamos a dar a nuestro vehículo si son motocicletas enfocadas o que vamos a utilizarlas a turismo pues debemos escoger una llanta que sea la apropiada para esto una llanta cuyo labrado nos permita rodar por distancias largas o bien sea como lo mencionaba anteriormente en el tema en el tema de carreras o de hipersport pues una que nos brinde la mayor seguridad posible al tener altas velocidades en este tipo de vehículos por supuesto la presión de inflado es algo vital en este tipo de productos debemos acatar la recomendación de presión de los fabricantes de cada motocicleta ojo esto es un tip muy importante andar nuestro vehículo y las llantas con una presión o sobre inflado o una presión baja puede incidir en muchas cosas y lo más importante es que podemos tener problemas de seguridad la presión de inflado no solamente afecta el rendimiento kilométrico de nuestras llantas lo más importante es que puede afectar la seguridad del piloto una baja presión puede hacer desestabilizar la moto puede hacer que los compuestos que tenga la llanta no generen las características y los beneficios para los cuales se hizo la llanta entonces uno de los consejos prácticos es revisen el manual de su motocicleta calibren las llantas de acuerdo a la recomendación del fabricante adicional a la presión de inflado debemos estar muy pendientes del remanente de caucho que vamos a tener en la banda de rodamiento la banda de rodamiento en últimas es la parte de la llanta que tiene contacto con el suelo y es la que nos permite generar mayor adherencia generar mayor evacuación cuando hay lluvia y para esto tenemos que tener el remanente de caucho adecuado de caucho Gracias por ver el video.